Este es el Minuto Informativo, el Calvince. Las actividades más importantes que se han realizado en el Gobierno Autónomo, descentralizado del Cantón Calvás, en 60 segundos. Todos y cada uno de los habitantes de Calvás, de Cayamanga y a los aquí presentes, hemos recibido apoyo permanente para el mantenimiento de esta obra. En el curso del año fiscal de 2012 vamos a presentar este acuerdo, vamos a ver si es posible duplicar los 20.000 dólares para que ustedes puedan ser. Felicitarlos a ustedes por este logro que han conseguido, decirles de todo corazón que la comuna de Tabloncillo es una comuna realmente ejemplar por lo que son, por lo que han logrado. Y estas son las que ya pasaron. Agradezco a los auspiciantes que nos han salido a donar todos sus dos regalos y es un un incentivo para cada uno de ustedes. Para más información visita www.gobiernocalvas.gov.es y síguenos en nuestras redes sociales. Obras para las futuras generaciones.